Un saludo a Alejandro Sanz, sabéis que no puede venir porque está con neumonía y abusando un poco de que él es un caballero, le he dicho esta mañana digo, podría grabar un vídeo para la gente y tal, dice, ahora cuando vuelva del TAC Claro, no, está, está, anoche Anoche hablaste, ¿no? Sí, nos enviamos mensajes, digo, ¿pero qué te pasa que te encuentras mal? Dice, muy mal, estoy fastidiado, digo, bueno, dice, ya veo que vas tú a sustituirme Digo, sí, y, no, no, y dice, pues déjame bien O sea que yo, ayer, tu invitado era el presidente del gobierno, hoy yo soy Alejandro Sanz Estoy pasando por una racha, que no te creas Vamos a escuchar el mensaje de, a ver, el mensaje de Alejandro Hola Pablo, hola amigos y amigas, este, nada Solo deciros que lamento muchísimo no poder estar con vosotros Os pido mil disculpas, la verdad es que tenía muchísimas ganas de estar hoy ahí para presentar el disco que sale mañana Sabéis que es uno de mis pasatiempos favoritos, es estar en Hormiguero con vosotros Con todo el equipo, que sois geniales y siempre me hacéis sentir increíble, pero bueno, la salud es lo más importante y ahora me ha tocado a mí, así que, nada, quería pedir disculpas y deciros que ojalá nos podamos ver pronto y pasar un rato juntos Os quiero muchísimo, os mando un abrazo a todo el equipo, a todos los espectadores de Hormiguero A ti también, Xavi, Sardá y por supuesto Pablo, muchísimas gracias por la comprensión y un abrazo enorme Para que la gente me tenga un poco menos de conmiseración, hay que decir que el día que me invitasteis hace relativamente poco, no pude venir Por lo tanto, es verdad, ha habido un... Es cierto, es cierto, es completamente...